Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Ha llegado la navidad a CSGO y por lo tanto la actualización que contiene los siguientes cambios Vamos a verlo, las bolas de nieve, como sabéis el año pasado las metieron por primera vez Pues este año repiten y decir que solo están en el modo casual, no están en competitivo Cosas que tenéis que saber de las bolas de nieve se consiguen desde base, ¿vale? Solo puedes tener 3 como máximo y quitan 5 de vida Por lo tanto es muy difícil matar a alguien, le tienes que dejar muy tocado pero se puede conseguir También otra cosa que tenéis que saber, imaginar que conseguís las bolas de nieve, gastáis 2 Podéis volver a base y coger otras 2 si así lo deseáis Más cosas que contiene esa actualización Marco a la hora de morir, como sabéis siempre aparece un marquito Las gallinas navideñas que tienen ese suéter verde para que no pasen frío Las tenemos de vuelta a CSGO Papel de regalo en la bomba pero cuando se dropea Esto no sé si es un bug porque yo recuerdo que en antiguos años tú tenías la bomba con el papel de regalo en las manos En este caso es cuando se dropea, no sé si cambiarán esto, no sé si es un bug o lo han querido hacer así Luces navideñas, como sabéis el mapa de inferno por ejemplo tiene luces navideñas que le dan un toque bastante bonito Y por último el menú de inicio nevando que esto es algo completamente nuevo que han puesto por primera vez Imaginaros que estos cambios no os gustan, que soy más como el Grinch, que la navidad nos hace especial ilusión ¿Cómo los podéis desactivar? Vais a los parámetros de lanzamiento y ponéis el comando que os estoy enseñando ahora mismo en pantalla y desaparecerá Además, por cierto, en esta actualización han puesto ya la medalla de 2020 ¿Cómo se consigue esta medalla? Como sabéis es llegando al nivel 40 y una vez sea 1 de enero ya podréis conseguirla Os voy a enseñar los distintos niveles para que veáis cuál os gusta más Yo sinceramente no he llegado nunca más que al nivel 3 creo recordar porque, bueno, ya no juego MM como sabéis, juego Face y TSEA y etc Pero no sé si alguno de vosotros ha llegado al nivel 6, me encantaría que me lo dijierais en los comentarios Esta medalla me gusta muchísimo más a la del 2019 y me encantaría saber vuestra opinión si os parece bonita Por el contrario, no os gusta tanto Siguiente noticia, mucha gente me lo está preguntando Black, ¿por qué los jugadores profesionales no juegan caché en competitivo? ¿Cuándo lo van a cambiar por Mirage, que es el mapa que se supone que va a pasar? O incluso por Vértigo, que es un mapa que no nos gusta Y es que chicos y chicas siguen habiendo un montón de bugs Como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla Al parecer ahora hay un bug por el cual, bueno, la persona que está en Squeaky no ve la puerta Por lo tanto, ve a los enemigos pasar y os recuerdo que este wallbang quita bastante vida Por lo tanto, es muy, muy fácil matar a los enemigos Así que tocará esperar un tiempo, chavales, hasta que el mapa esté 100% dispuesto para jugar competitivo Pero como veis, a día de hoy es que es injugable Hoy es martes y eso que significa que vienen nuevas misiones al juego Y quiero enseñaros las misiones que aparecerán dentro de unas horas Vamos a ello Conseguir 10 bajas con el AVP en casual También conseguir 5 misiones mientras estás en el aire En el modo de scout, el que estás volando Mientras estás en el aire Esa va a ser chunga, eh Conseguir ganar 10 rondas en train, facilita Conseguir 20 bajas con el scout O con la max 7 en guardián cobblestone Que ojalá metan algo diferente a cobblestone Algo navideño, no sé Veremos en las misiones de ahora en un rato Conseguir 25 bajas con el scout En una partida de deathmatch Ojito, que este también es muy complicado Y por último, conseguir 5 bajas con la SG en danger zone Este va a ser... Pfff Esta semana vienen misiones complicadas Como sabéis, a medida que van avanzando Las semanas más complicadas están siendo Y no sé Decidme que os parecen las misiones Si se os gustan más que las anteriores semanas Siguiente noticia del día de hoy Como sabéis, hace unos días Salió jungle el mapa de danger zone Junto a la operación Pues resulta que el creador Ya ha trabajado en un nuevo mapa Para este modo de juego Que se llama Deserty Y me gustaría que lo viéseis ahora mismo En pantalla ¿Qué os parece? A mí personalmente Jungle me ha gustado bastante Es un soplo de aire fresco Yo danger zone, como sabéis Lo jugué muchísimo Para intentar el rango máximo Que no lo conseguí alcanzar Porque es muy muy difícil Seguramente a lo mejor en navidades Le dé caña Y dejarse un poco del competitivo Pero me encantaría Que me dijerais en los comentarios Que os parece este mapa Si creéis que podría llegar a competitivo ¿Qué os parece el modo danger zone? ¿Realmente lo disfrutáis? ¿O solamente lo jugáis Por las misiones de la operación? Y ahora pasamos a las noticias De aspecto competitivo Y es que atención Porque Virtus Pro Está muy muy cerca De conseguir el equipo de Avangard Como sabéis La squad de Avangard Fueron los subcampeones De este último major De la Starlight Los jugadores Adrian, Sanji Booster, Kicker Y James Sobre todo con el meme de JamesTime Ese tío tiene el cielo ganado Así que por lo tanto Virtus Pro Podría volver a ser un top 1 Un top 2 En la escena de competitivo De Contest Toca esperar a ver Si esto se produce Pero podría ser muy buena noticia Para el equipo polaco De volver a la cima Y última noticia Del día de hoy Vamos a ver Qué eventos hay Hasta final de año Porque son varios Y son de muy muy alto nivel Empezamos Con este jueves Que empieza La Blast Pro Series Global Final Como sabéis Los cuatro mejores equipos De estas Blast Pro Series Los que más puntos Han conseguido Astralis Liquid Face Y NIP Lucharán por ese medio millón De euros De prize pool También tenemos La CS Summit Atención Con este evento Que es del 12 al 15 de diciembre Porque por primera vez Estará el equipo de OG Recordar el equipo de NBK Valde Alexi B Isa Y Mantu Un equipo totalmente nuevo De superestrellas Que veremos Cómo se desenvuelven Por primera vez También tenemos La Dreamhack Open de Sevilla Del 13 al 15 de diciembre Y deciros una cosa En 2020 Tanto la de Valencia Como la de Sevilla Van a ser open Eso significa Que equipos Europeos Equipos internacionales Irán Para disputar Ese prize pool De 100.000 dólares Y después La semana que viene Tenemos Del 17 al 22 de diciembre El Epicenter 2019 Donde están equipos Como Navi Está como Vitality Evil Genius Mouse Sport Avangard Y por último Tenemos la Champions Cup Final Donde estarán equipos Como ENS G2 Furia Están Movistar Raí del ojito Al equipo español Y esto será Del 19 al 22 de diciembre Y hasta aquí El noticiario De día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Espero que Os hayáis enterado De las últimas noticias Y nos vemos mañana Con un vídeo más Un saludo Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil